No quiero volverte a vivir 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 Hola pe gente como estan? Ya empezamos acá haciendo un vlog pe huevon Conchizumaya empezamos a hacer tipo Ya conchizumaya empieza toda la pregunta A pedo Ay calma de favor Ves estas secciones? Con este video se abre una nueva seccion aqui en el canal Y baby sabes porque queremos este canal? Para que te diviertas en pecado Porque te amo aca Ve aca en este pechito de obra Y baby este video se ha hecho para comentar Las reacciones que causamos nosotros de frente a esta broma ¿Recuerdas la broma causas? Te la crees Bueno gente vamos a reaccionar El primer comentario que dejó nuestra amiga Tairolivos que esta aca Eh bueno No jodan no eliminen Ustedes son los mejores Amos sus videos Tantos suscriptores para que hagan esto Ya sabes todo fue una broma No te preocupes si ya se Hemos ganado corazones de muebles Y vamos a seguir para adelante Vamos a ganarle con todo Chambolito dice tírame los jengos Tírame los farros de Illuminati Y bueno chicos es el siguiente mensaje de Rubo que dice Eh pero porque si estuvo saliendo todo bien No se Gino famoso Que ha sido Ya bueno chiqui Gino famoso No nos separamos baby Como nos vamos a separar Cámate Pero ustedes son 4 brothers 4 hermanos Que no se deben retirar No es justo Jamás nos vamos a retirar baby No nos aburrimos de sacarte una sonrisa Día a día sacarte una sonrisa Todos los días jamás nos vamos a aburrir Por favor arreglen bien Que pena en serio de haber visto siempre juntos Y sobre todo tu que eres el mejor Por favor Algo asi como arreglen Por favor arreglen bien Que pena en serio de haberlos visto siempre juntos A nosotros los 4 brothers Y Todo esto ha sido una pequeña broma para ustedes Y bueno amigos como sabemos Si es de cerca el mundial de Rusia Claro baby Tenemos que estar apoyando a Perú Estamos los 4 juntos Y bueno amigos como ya sabemos Si es de cerca el mundial de Rusia 2018 Y Perú tiene que estar ahí Tiene que estar pero DONALD TRAN la cara Bueno gente y como saben Tamar hemos preparado 36 años de un mundial Y Tamar Donald Trump la cara Primera vez que estamos en un mundial Hoy si hombre Estamos en el álbum Con las figuritas Y puta madre nos traba Este ya bueno gente Espero que hayan comprado su entrada Es este junio no? Es en junio 16 clases de álbum 16 nuestro primer partido Pero Donald Trump la cara DONALD TRAN la cara DONALD TRAN la cara Y yo puta madre Quirame esta chala corriendo con chalas Y yo mejor te la digro Ah ese negro chalón Puta madre mira hoy Hoy yo he choleo todo Puta he choleo todo Puta he choleo He choleo mi tele Puta madre entró en la caga Yo fumando vela huevón Y tu cagandote en plata Puta madre mira Yo para el mundial me he preparado Me he preparado con mis toros ¿Casta donde? Puta con mis Con mi laptop pa' ver en la tele Que pendejo No me ahogo Me he preparado la guerra mundial Oye a la causa que fue Oh Mira mocoso Yo creo que va pasando un poquito de borradito con ustedes Oma Con ese concha de smar de mercado mundial peh Yo con mi laptop de mil metros Puta ese pendejo lanzando la bomba peh Esa pendeja peh Puta madre yo Puta madre trae la caga Puta uno ve su droga Todo compra su tele Puta uno quiere ver a mundial Su selección hueve mundial Y puta madre esta joda con su bomba Puta si no es men Puta la caga de los Jajaja A pedo Cómate por favor Y ya pues ya se acabo Que quería más No pues jajate Ya bueno La nueva sección ya se abrió Pueden encontrarla aquí abajito Y si te gusto el video No olvides de darnos like y suscribirte Hasta Romperte celular Después de darnos like No te olvides de pasarte por el ultimo video Tipo de vecinos que estará aquí abajo Síganme Y baby si eres nuevo No te olvides de pasarte por acá Por todo el ultimo video Cuatro brothers Sé que te gustara Tienes que darle like Suscribete Chao chao Intrón la caga Y no te olvides de seguirnos en nuestro instagram 4 brother chimbote Que estará acá abajo en la descripción Chao chao Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya